en el país entero. Queridos amigos de Televisentro en el país entero, acá estamos para convertir la emisión central de El Comercio TV. Importante información, en los próximos sesenta minutos le estaremos acompañando. Quito tiene una temperatura de once grados centígrados a esta hora. Bienvenidos, iniciamos ya. Tras la censura y destitución del presidente y tres consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por parte de la Asamblea Nacional, la expectativa en dicha institución se centra en la principalización de los consejeros suplentes, quienes ocuparían los cargos de los sesados Carlos Tuárez, Walter Gómez, Rosa Chalá y Victoria de Sintona. Miremos. La incorporación de nuevos integrantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social podría generar la conformación de una nueva mayoría que permita llevar a la entidad de control por otro camino. Así lo destacan las consejeras María Fernanda Rivadeneira y Sofía Almeida, quienes consideran que se debe superar las discrepancias internas y centrar el trabajo en respuestas a la ciudadanía. Que se principalizan, puedan tomar una decisión consensuada con los otros tres consejeros que estamos en minoría y enrombemos este consejo. Por el bien del país, todos tenemos que sentarnos a delimitar una hoja de ruta. Según la Ley de Participación Ciudadana, Juan Javier Dávalos, David Rosero, Francisco Bravo e Iber Estupiñán, fueron declarados suplentes por la votación que obtuvieron en las elecciones de marzo pasado y su principalización debería ser inmediata, puesto que ya fueron posesionados como alternos en el seno del legislativo. Ante ello, Rosero, quien ya fue parte del primer consejo de participación, destaca que una nueva mayoría debe propender a devolver la confianza ciudadana en esta institución. Que se haga un trabajo colectivo, yo creo que lo importante es trabajar, ya creo que el país no puede prestarse para temas de shows o estas dimes y diretes que sucedieron en el pasado. Por su parte, el cesado Carlos Tuárez, quien indicó que aún no ha sido notificado con su destitución, anunció que junto a los ex consejeros presentarán el caso en instancias internacionales, a través de una acción de repetición. Mientras tanto, se dedicará a actividades particulares. Especialmente al servicio de los demás, a voluntariados, a ver la realidad de la nación. ¿No puede retomar el tema religioso? No lo he todavía pensado, no lo he pensado, creo que se podría retomar, pero no está en mis planes por ahora. La elección de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana se deberá realizar en una reunión del Pleno del Organismo, que contaría con los nuevos integrantes, en quito informó Adriana Rojas. Una vez que se censuró a cuatro consejeros del Consejo de Participación Social, en la Asamblea Nacional se estudia y el siguiente paso a seguir. Hay opiniones que existen en restarle atribuciones al organismo y otras que quieren eliminarlo definitivamente. Miremos. En la Asamblea Nacional aún se sigue pensando en el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es que la destitución de los cuatro consejeros de la mayoría, a decir de algunos legisladores, no es lo único que se podría hacer. Ellos quieren ir más allá. Pensaría entonces más allá que limitar las competencias, eliminarlo definitivamente. Al menos esa es mi posición. Según Jimena Peña, asambleísta del oficialismo, ya se prepara una propuesta para que la Corte Constitucional la analice. Se trata de una enmienda constitucional que restaría atribuciones al organismo. No obstante, y desde sus mismas filas, hay quienes piensan que preguntar a la ciudadanía sobre el futuro de la entidad sería lo mejor. Tiene roles fundamentales, como es de la lucha contra la corrupción, el de promover la participación ciudadana, que es un derecho. Por tal motivo, desde un inicio siempre defendimos la existencia del Consejo, pero sí nos hemos pronunciado en relación a revisar sus atribuciones. Si se quiere limitar las competencias, tendría que hacerse una reforma. Si ya se quiere eliminar, tendría que hacérselo. Tal como se lo hizo, hay que deshacerlo y creemos en consulta popular. Silvia Salgado, asambleísta independiente, destaca otra propuesta. Ella cree que una asamblea constituyente sería el mejor camino para eliminar definitivamente a la institución. Con ella concuerda Soledad Buendía de la Revolución Ciudadana. Yo creo que a estas alturas, tal como están las circunstancias, en lo que hizo el día de ayer la Asamblea Nacional, sienta la premisa fundamental para que avance la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Para eliminar el Consejo tiene que ir a una asamblea constituyente, porque es la forma que nuestra Constitución así lo establece. En todo caso, y a pesar de las opiniones contrapuestas, no será sino hasta después del receso legislativo. ¿Qué se sabrá? ¿Cuál será el camino? ¿Qué tome la Asamblea Nacional? En Quito informó André Aurebe. Y justamente en este marco, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamayín, informó que aún no ha recibido ninguna solicitud oficial por parte de la Asamblea Nacional para posesionar a quienes quedaran de suplentes, para que se los principalice como consejeros. Hasta el momento no hemos recibido ningún documento oficial de pedido de parte de la Asamblea Nacional para posesionar a los nuevos suplentes. Sin embargo, la ley es clara, a quienes les correspondería serían a los siguientes más votados de cada una de las listas. La suplente que iría por parte de las mujeres sería Gina Aguilar Ochoa, el suplente por parte de los hombres sería Carlos Figueroa, y pueblos y nacionalidades sería Jaime Chuchilán. La Asamblea Nacional se allanó al veto del Ejecutivo y derrogó el impuesto verde. Dada la eliminación de este tributo, se establece la prescripción de deudas impagas de los años 2012, 2013 y 2014, entre otros beneficios. Ha sido aprobada la moción presentada por la asamblea Omero Castañeda. Así, con 86 votos a favor, el denominado impuesto verde que imponía un tributo a la contaminación vehicular fue eliminado tras siete años de existencia. Los asambleístas se allanaron a las seis observaciones que hizo el primer mandatario Lenín Moreno a la ley derogatoria, que ya había sido previamente aprobada por el legislativo. Quiero felicitar a la Asamblea Nacional con respecto a un impuesto que jamás debió haber existido. A decir de la bancada de Creo que se haya derogado el impuesto. Es un triunfo. Inicialmente nos decían que no se podía. Bueno, tan si se puede que estamos a punto de aprobar el allanamiento al veto entregado por el presidente de la república. Con la derogación de la ley se permite ahora que para iniciar un trámite de chatarrización no sea requisito previo a la cancelación de obligaciones pendientes por el impuesto ambiental y quienes lo hagan podrían importar un vehículo eléctrico nuevo libre de pago de derechos arancelarios. Además se establece la prescripción de deudas impagas de los años 2012, 2013 y 2014. Hasta el 27 de diciembre de este año se podría hacer pago del 100% del saldo del capital adeudado o concluido el plazo anterior deberán pagar en el lapso de tres años. Además el proyecto contiene otros elementos importantes de no sólo derogar el impuesto es el proceso de remisión, eliminar o suspender los temas de las coactivas y justamente el tema de la chatarrización. Asimismo se contempla que los valores determinados e impagos del impuesto verde correspondientes al presente año tendrán una rebaja del 50% del valor a pagar. La misma asamblea nacional enviará esta misma semana para que se publique en el registro oficial y sea ley de la república. En Quito informó Andrea Orbe. Siete en la ocho y tres minutos la ministra de gobierno María Paula Romo y el secretario anticorrupción de Iván Granda serán investigados por la Fiscalía General del Estado por el uso del helicóptero de la policía. Esto presuntamente para fines personales. Le contamos. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa en contra de la ministra de gobierno María Paula Romo y el secretario anticorrupción Iván Granda por el uso del helicóptero de la policía presuntamente con fines personales. La denuncia fue interpuesta por el abogado guayaquileño Pedro Granja el 14 de agosto, mismo que deberá rendir su versión por este caso el 20 de agosto, mientras que los ministros fueron citados para el 21 de agosto. Pero este no es el único proceso que Romo debe afrontar por este caso. El 8 de agosto, los asambleístas Roberto Gómez y Lourdes Cuesta presentaron un pedido de juicio político en contra de la ministra de gobierno por el mal uso de recursos públicos. En su defensa, María Paula Romo solicitó a la Contraloría que realice un examen especial al uso de los recursos de la policía durante su gestión, sin que hasta la fecha se tenga un pronunciamiento sobre el pedido. El 3 de marzo, ambos funcionarios viajaron en el helicóptero de la policía desde Salinas a Tacames por el feriado de carnaval. Informó Edison Saavedra. Vamos a contarles ahora, amigos, que autoridades del Consejo Nacional Electoral se reunieron con los representantes de la Comisión Nacional Anticorrupción para intercambiar opiniones e información sobre el caso Sobornos 2012-2016, popularmente conocido como Arroz Verde. Atamaín dio a conocer que el CNE ha entregado información solicitada a la Contraloría, Fiscalía y a la Asamblea Nacional, y se comprometió a continuar transparentando los procesos y reforzando los mecanismos en la lucha anticorrupción a través de la creación de la Fiscalía Electoral. Le hemos planteado al Consejo Nacional Electoral la necesidad de que se investigue con seriedad y con celeridad lo que ha significado la entrega de recursos a Alianza País por parte de estos empresarios que fueron chantajeados por parte del régimen anterior. Punto dos, que hay un partido que se denomina Fuerza Compromiso Ecuador, que sirvió, no sé si de testaferro, no sé pues si alquilado, fue o comprado por parte de algunas figuras de Alianza País para participar electoralmente. Aquello debe ser investigado para saber en qué condiciones se produjo esa participación. El Gobierno Nacional anunció la concesión de la refinería de Esmeraldas y también la construcción de una nueva con inversión extranjera. Varios sectores sociales y políticos de la provincia verde rechazaron esta propuesta, asegurando que genera o generará más desempleo en la población. Miremos. Después de 42 años de construcción y pese a los miles de millones de dólares invertidos en su repotenciación, la refinería de Esmeraldas será concesionada. Así lo informó Santiago Cuesta, quien también aclaró que no existe aún una fecha para que se dé el proceso. Para que las cosas sean transparentes, se va a convocar a una licitación para emitir la concesión. Para saber qué es lo que vamos a concesionar, tenemos que hacer un estudio de en qué estado está, qué de eso que está ahí sirve. La concesión será de todo el área de refinación y además se adelantó que la planta podría parar por los altos niveles de contaminación. Para la refinería de Esmeraldas es un gasto que el Estado tiene que hacer. El Estado tiene enterrado ahí, gracias a Correa, dos mil trescientos, dos mil cuatrocientos millones de dólares. Y el próximo año, en la nueva para, y lo saben los trabajadores, habrá que invertir cuatrocientos, quinientos millones para reparar ellos. Pero pese a la para, Cuesta señaló que no hay un riesgo de despidos para los trabajadores de la refinería, aunque sectores políticos de la provincia, como la prefectura, se muestran escépticos. Además, informó que hay la intención del gobierno y la empresa privada de construir una nueva refinería, para lo cual se buscará la inversión extranjera de seis mil millones de dólares al menos. Por otro lado, el puerto de Esmeraldas también será concesionado. En dos mil veinte se ejecutará esto a través de una licitación internacional. Lo que produzca la concesión del puerto de Esmeraldas será cincuenta por ciento para la ciudad de Esmeraldas, cincuenta por ciento para el Estado, durante cinco años. A partir del quinto año, el ciento por ciento de la rentabilidad del puerto de Esmeraldas pasará a manos de los esmeraldeños, de la ciudad de Esmeraldas. Informó Carolina Basante. Presta atención, amigos, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera aprobó la tarifa para realizar transacciones con la denominada billetera móvil, que reemplazaría al dinero electrónico y buscaría también reducir el uso del efectivo. Miremos. A través de la billetera móvil usted podrá realizar todo tipo de transacción bancaria desde su celular. Esta plataforma creada y administrada por la banca privada pretende atraer a nuevos usuarios a la bancarización. Marco López de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera explicó cuánto costarán las tarifas. Las tarifas serán de nueve centavos por cada transferencia que se haga. Lo va a pagar solamente el que envía, no paga el que recibe. Para acceder a la BIMO, el usuario deberá crear una cuenta básica en cualquier institución financiera. No va a necesitar usted de referencias bancarias, de referencias comerciales, de referencias personales, sino bastará con la información de su identificación. Con esta iniciativa también se busca reducir el uso del efectivo. Por eso, la tarifa de retiro del dinero físico será mayor para los usuarios de esta modalidad. Va a ser caro el que se pueda retirar el efectivo directamente desde los cajeros automáticos o en una ventanilla. Eso va a costar 45 centavos. Los 45 centavos es solamente a efectos de la billetera móvil. No tiene nada que ver con las tarifas ya establecidas para efectos de cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Para el economista Mauricio Pozo, la billetera móvil es un acierto, pues tiene beneficios para la ciudadanía. Primero que facilita las operaciones. Segundo que da más seguridad. Tercero que busca incorporar gente, evita falsificaciones, alteraciones y desde ese punto de vista me parece que es algo que va con la línea del mundo digital. La aplicación móvil para los usuarios estaría lista en las próximas semanas. Informó Carolina Basante. Son las 19 horas y 10 minutos. Atención, el costo de los pasajes aéreos son elevados. Así lo sostienen varios usuarios. Todo esto mientras piden que se regule el precio de dicho servicio, especialmente en las temporadas altas. Veamos. Lizeth va a prisa. Acaba de llegar de viaje al aeropuerto mariscal Supre de la ciudad capital proveniente de otra provincia. Cuando le preguntamos qué le parece el costo de los pasajes de avión, esta fue su respuesta. A nivel nacional yo veo que son muy costosos. A Patricio Ortiz, quien frecuentemente se traslada en avión, le sorprendió el costo del pasaje Quito-Guayaquil cuando, de última hora, tuvo que viajar al puerto principal. 322 a Guayaquil desde Quito a Guayaquil. Es muy caro. Otra de las turistas es María Capelo. Ella considera que se deben regular los costos de los pasajes aéreos. Es cómodo para todos y no estar subiendo en temporada alta, sino seguir siendo lo mismo. Para Luis Galárraga, gerente de comunicación de Keyport, los precios de los pasajes varían según las reglas de transporte aéreo, mismos que son normados por cada aerolínea. Depende, por supuesto, de cada aerolínea, pero si teníamos de ganar un periodo de que un pasaje en Quito-Guayaquil podría costar entre 120, 150 dólares en ciertas temporadas, pero en otras temporadas, dosis, que hay ciertas situaciones de última hora, podrían llegar, sí, a costar alrededor de unos 300 dólares. Y asegura que regular las tarifas aéreas sería perjudicial para dichas aerolíneas. Al saber que hay un mercado regulado, pues las aerolíneas muy probablemente prefieran irse a mercados que no tienen esas regulaciones. Entonces sugiere la entrada de más aerolíneas. La entrada de una aerolínea de bajo costo podría ser muy beneficiosa para la regulación de las tarifas del mercado doméstico, para que existan mayores alternativas a precios más convencionales. Según Keyport, el aeropuerto Mariscal Sucre recibe 5.2 millones de turistas anualmente, es decir, al menos 14 mil personas vuelan todos los días. El presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha también sostiene necesaria la regulación de dichos costos. Entonces las líneas aéreas nacionales sí están abusando de ese sentido internacional del manejo del manejo aéreo, en donde entiendo que si quedan dos asientos tienen que ser más caros porque es una oportunidad, una necesidad y se explota esa necesidad. Todo esto ocurre cuando la Asamblea Nacional analiza el costo de los pasajes aéreos, informó Marilín Jaramillo. Preste atención a esta información en la ciudad de Quito. El horario para la restricción vehicular denominado hoy no circula será desde las cinco de la mañana, amigos, hasta las ocho de la noche, o sea, hasta las veinte horas. Esta medida regirá a partir del día lunes nueve de septiembre. Las autoridades enfatizaron que la disposición también incluye a taxistas y a motos. El hoy no circula funcionará similar a la actual medida de restricción vehicular pico y placa, es decir, que de acuerdo al último dígito, dos números por día no podrán transitar por la ciudad, pero esta vez serán quince horas consecutivas. Desde las cinco de la mañana hasta las ocho de la noche. La medida regirá a partir del lunes nueve de septiembre. Esta disposición incluye a todos los vehículos de la ciudad, exceptuando a las personas con discapacidad y adultos mayores. Se suman taxis y motos, así es. Además del perímetro de restricción, será el mismo que se utilizó para el pico y placa. La intervención de la Simón Bolívar es en el sur, en la parte sur, y se va a hacer carril, carril por carril, es decir, las personas que circulen por ahí, que no están dentro de la cobertura de restricción, tendrán la incomodidad de que van a encontrarse con un carril, pero la cobertura sigue siendo la misma. Quien infrinja la norma, será sancionado incluso con multas económicas. El 15% de la remuneración básica unificada al trabajador y la retención del vehículo. Por segunda vez es del 25% y la retención del vehículo, y a partir de la tercera vez es el 50% de la remuneración básica unificada al trabajador y retención del vehículo. La nueva disposición se da tras la decisión municipal de repavimentar las principales vías de la ciudad. Según las autoridades, la medida durará únicamente ocho meses, informó Sofía Vintimilla. A todos realmente nos alegra esta noticia. La niña de dos años secuestrada días atrás en el sur de Quito y rescatada en la ciudad del Coca fue entregada a sus padres. La ministra de gobierno, María Paula Romo, confirmó que fue secuestrada por dos mujeres. La historia le contamos. Al fin llegó el momento tan esperado. La pequeña Nahí apareció en brazos de una señora policía, inocente la realidad que enfrentó y sin saber qué sucedió volvió con su madre y padre, que por nueve días vivieron momentos difíciles y duros, sin saber de la suerte de su pequeña hija. Quiero agradecer a Dios por devolverme la dicha de tener a mi hija nuevamente entre mis brazos. La emoción le ganó a las palabras. La madre apenas alcanzó a agradecer a todos los que le apoyaron mientras miraba por todo lado. La ansiedad por volver a tener a su pequeña entre sus brazos seguramente le carcomí el alma. Un Dios le pague a todos. Gracias, gracias por todo lo que han hecho por mi hija. El secuestro de la infante de dos años puso a todo un país en movimiento. La situación de no saber nada de la pequeña a más de uno le robó un suspiro. De ahí que su padre dijo poco, pero con palabras que le nacieron de lo más profundo. Le agradezco a todo Ecuador. Mil gracias. Lo único que puedo decir. Estoy feliz. Las autoridades confirmaron que se trató de un secuestro cuyas responsables están detenidas. Dos hermanas de 19 y 16 años de edad se llevaron a la niña del local donde estaba con su madre. Eran dos jóvenes que frecuentaban este lugar y que a partir de frecuentar ese lugar tenían una cierta familiaridad con la niña, lo que aparentemente permitió que se la lleven sin que la niña muestre ninguna alarma. Por algunos días la tuvieron en el sur de Quito, le cambiaron de ropa, le cortaron el pelo para evitar que la gente reconozca a la pequeña y la madrugada del pasado lunes se la llevaron a la ciudad del Coca en transporte interprovincial. Unidades especiales de la policía la rescataron horas atrás sana y salva de la comunidad jaguar donde estaba bajo el cuidado de las dos mujeres. Ocultaron a la niña antes de subirse en un taxi, es decir, tenían plena conciencia de lo que estaban haciendo. Un rompecabezas cuyas piezas demoraron nueve días en armarlo, pero que tuvo un final feliz. Anaía está con sus padres. En Quito informó Iván Casamen. Siempre es grato compañeros amigos, al retornar tenemos más importante información, así que nos separamos brevemente para contarles al retorno que en Chimborazo, en el cantón Guamute, un vehículo de la metodología, un accidente de tránsito, ardió y falleció un muchacho de 24 años. De estas y otras informaciones estaremos presentándoles acá en la edición estelar del Comercio TV en Televisión. Seguimos adelante con información, gracias por acompañarnos en todo el país. Vamos a Quevedo, allá en la provincia de Los Ríos se desarrolló un mega operativo, este denominado impacto uno, donde trabajaron varias unidades de la Policía Nacional, logrando el decomiso de armas de fuego, sustancias ilícitas y también la captura de un individuo. Le contamos. Así inició el operativo impacto uno en el distrito Quevedo. La inseguridad en que vive esta zona del país llamó la atención del gobierno y grupos especiales de la Policía Nacional llegaron para un trabajo de dos días, donde lograron resultados positivos, entre estos, la captura realizada por el bloque de búsqueda de uno de los más buscados, que era requerido por un asesinato cometido en ventanas. Un hecho que suscitado en el mes de mayo del año 2018 y ya se encuentra a órdenes de las autoridades. La cárcel también fue requisada por el eje de inteligencia, hallando 11 teléfonos, 20 armas cortopunzantes, marihuana, cocaína y hasta una botella de whisky. Y obviamente vamos a tratar de que nuestras unidades de investigación y de inteligencia den cumplimiento al plan de mejora establecido aquí para el cantón Quevedo. En estos operativos que se realizaron de forma simultánea en el cantón Quevedo, la policía logró detener a 10 personas por diferentes delitos. Es el resultado que hemos logrado en las primeras 24 horas de intervención aquí en el cantón Quevedo. El eje investigativo, entre otras cosas, logró decomisar armas de fuego de grueso calibre. Subametralladoras que se dirigían al asalto de una finca de la localidad. Estos operativos se continuarán realizando en la provincia de los ríos y especialmente el cantón Quevedo, informó Odette Camacho. Una joven de 22 años de edad lamentablemente se suicidió saltando al vacío desde el puente antiguo de el río Chiche. El operativo de rescate demoró cerca de dos horas. Lamentable, le contamos. Según testigos, la decisión estaba tomada. No hubo nada ni nadie que detenga la presunta suicida. Se abrió paso entre varios uniformados del grupo de intervención y rescate que a media mañana realizaban prácticas de descenso en el puente antiguo del río Chiche. Como es un paso peatonal, la vieron caminar. Todo fue cuestión de segundos para ser testigos directos de semejante desgracia. Pudieron visualizar que una ciudadana había pasado por el lugar lanzándose inmediatamente sin poder, los mismos policiales poder reaccionar. No tuvieron tiempo ni siquiera decirle que se detenga. La joven se despojó de la bolsa que cargaba y del celular y caminó directo al vacío. El cuerpo quedó a escasos metros del agua en medio de las rocas cuando descendieron los rescatistas del cuerpo de bomberos. Ya todo estaba consumado. Verificaron los signos vitales, que en este caso no tiene presencia de signos vitales, y ahorita estamos esperando personal de la línea CED que ingrese, hagan el peritaje respectivo para poder hacer la extracción del cuerpo. Una joven cuya identidad los policías confirmaron por los documentos y celular, que dejó la presunta suicida en la parte alta del puente. Lamentablemente, el sector del río Chiche vuelve a hacer noticia. Horas atrás, un joven fue encontrado colgado en el puente nuevo. Ahora en el viejo, una mujer saltó al vacío. Está al lado de la ribera del río. No se sabe que la llevó a tomar semejante decisión. Tal vez problemas sentimentales, quien sabe familiares, económicos, en fin, saltan algunas hipótesis, donde lo único cierto es que terminó con sus conflictos terrenales, a 150 metros de profundidad. Se desconoce las circunstancias y causas que le motivó a lanzarse al precipicio. La evacuación del cuerpo demoró más de dos horas. Bomberos y elementos del JIR fueron los encargados de sacarlo hasta la vía. Mientras, a esta hora, la familia seguramente estará con el corazón arrugado, llorando la partida inesperada del ser querido. En Quito informó, Iván Casamen. Vamos ahora al cantón Guamote, allá en Chimborazo. Un vehículo ardió en llamas tras un accidente de tránsito. Lamentablemente, un joven de 24 años falleció. La fiscalía está investigando el caso. Le contamos. En una bola de fuego se convirtió este vehículo tras perder pista y virarse hacia la cuneta en la vía Guamote a la UCI en Chimborazo. No se sabe quién conducía el automóvil. Al parecer, luego del accidente, se habría dado a la fuga. No se ha encontrado ninguna persona dentro del vehículo, tampoco en el lugar del accidente de tránsito. Sí, el vehículo producto del impacto, producto del accidente de tránsito, se incineró. Esta persona presumiblemente acompañante habría resultado con graves heridas, pero lamentablemente falleció en el hospital de Guamote. El resultado de este accidente de tránsito, una persona que ha fallecido. Sus familiares, quienes guardaban su identidad, piden que se investigue el caso, ya que no saben quién es el conductor del vehículo siniestrado para que responda con la muerte de su ser querido. La brevedad posible, la investigación y que nos entregue y que esto no se quede en impunidad. Cualquier investigación se aclarezca y ver nosotros al menos saber qué es lo que ha pasado. Su allegado cuenta que él pasó por el lugar del accidente sin imaginarse que su ser querido formaba parte de la tragedia. Pasando por ese sector, pues entonces, pero uno nunca se imagina que pudo haber sido nuestra familia. Con el intenso llanto de sus deudos, buscaban respuestas del por qué el joven de 24 años, oriundo de la UCI, viajaba en un vehículo desconocido. En Chimborazo, informó Darwin Altamirano. 7.28 en la noche, un nuevo vehículo totalmente cargado de marihuana fue detenido por agentes antinarcóticos, esta vez en la ciudad de Tulcán. La droga era transportada por dos individuos de nacionalidad colombiana y al parecer tenía como destino Chile. Se necesitó, amigos, herramienta pesada para poder abrir las caletas donde estaba camuflado los estupefacientes. Le contamos. Un intenso movimiento se registró esta mañana en la jefatura antinarcóticos de la provincia del Gachi. Herramientas como moladora, barras, llaves, utilizaron los agentes para poder abrir las múltiples caletas que poseía este vehículo de placas colombianas, en el que transitaba esta pareja que decían ir hasta la ciudad de Ibarra a promocionar artículos de belleza, pero llegaron hasta el control sur en donde la policía se percató que algo más llevaban. El personal policial realiza una intervención a un vehículo, de lo cual luego de una entrevista logran determinar que no tenía cierta coherencia lo que indicaban los ciudadanos que se encontraban en el vehículo, por lo cual se procede a realizar un registro minucioso de este vehículo, encontrando una serie de caletas en el mismo, en el cual se encontraba sustancia sujeta a fiscalización. Cerca de cuatro horas trabajaron los agentes narcóticos y criminalística para poder retirar la evidencia del vehículo. La droga estaba camuflada en tubos PVC, incluso los narcotraficantes utilizaron grasa para poder recubrir la sustancia y evitar que los canes puedan detectarla. De acuerdo a la técnica de manecillas del log, fuimos inspeccionando cada uno de los compartimentos del vehículo y se pudieron dar cuenta que existieron caletas, es decir, situaciones ocultas que tiene el vehículo en donde pudimos, como pueden apreciar, varios objetos, paquetes de diferentes tamaños, con una sustancia vegetal verdosa que aparentemente pues es droga. Más de cien paquetes de diferentes tamaños cargaba este vehículo. La droga tiene un costo de ochocientos dólares del kilo en el mercado nacional, mientras que en otros países el precio se triplica, por lo que hace que las denominadas mulas del narcotráfico se vean tentados en tratar de pasarla. Sacándola del mercado nacional, de lo que tenemos conocimiento, los vecinos países pueden llegar hasta siete mil dólares el kilo de esta sustancia. Esta droga es muy apetecida en Chile, tiene un gran comercio en este país. Pues de la forma en que es encaletado, podríamos presumir que tenía como destino un país vecino. Los dos ocupantes de nacionalidad colombiana parecían sorprenderse al momento que los agentes les mostraban la droga, ya que aducían que el vehículo pertenecía a la empresa para la cual trabajan e ignoraban lo que tenía camuflado. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríguez. Vamos a contarles el balance sobre el estado de excepción en el sistema penitenciario. Esto fue brindado por el SINAI, determinó que el hacinamiento en los centros privados de libertad del país se redujo en un 2%. Además, se manifestó que la inversión durante este periodo llegó a los 20 millones de dólares. La contamos. El director del Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes y Infractores de SNAI, Edmundo Moncayo, fue quien brindó un balance sobre la aplicación del estado de excepción en el sistema penitenciario. En este sentido, dijo que las condiciones de conmoción interna se redujeron en las últimas semanas. En estas últimas tres semanas no hemos tenido hechos violentos que lamentar en ninguno de los centros de privación de libertad. Hemos estado trabajando en la elaboración de sus carpetas de aquellos que se pueden acoger a los beneficios penitenciarios. Esto nos ha permitido en el periodo de emergencia y de excepción el dos por ciento de disminución en el hacinamiento. Además, se refirió como un avance el ingreso al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana a los agentes de seguridad penitenciaria. Mil quinientos dieciséis que tendrán nuevas escalas salariales, que tendrán una mejor jubilación. Conjuntamente con esto se ha llamado a quinientos aspirantes para fortalecer el cuerpo de seguridad penitenciaria. Bajo un proceso de selección ético y transparente, lograremos formar este contingente operativo. El evitar los amotinamientos y actos violentos es otra de las avistas que se habría abordado durante el estado de excepción. Tenemos una reclasificación de los privados de libertad. De esa manera se les hace la clasificación de acuerdo a las etapas de máxima, mediana o mínima seguridad. Seguido luego por una separación de estas organizaciones para evitar los enfrentamientos que lamentablemente se dieron meses atrás. Durante este tiempo, dijo, se invirtió alrededor de 20 millones de dólares, desglosados de la siguiente manera. El proceso de la contratación de la alimentación, 13 millones de dólares. Para la implementación dentro del Código Orgánico de Entidades, aproximadamente 4 millones de dólares. En sistemas informáticos, técnicos, cerca de 2 millones de dólares. Este presupuesto inicial se perfila, según Moncayo, como el siguiente paso a seguir para asegurar que las políticas de rehabilitación social y de seguridad en los centros de privación de libertad garanticen la permanencia y la vida de los privados de libertad. Informó Javier Rosero. Más de una decena de unidades de policía comunitaria serán repotenciadas. Esto gracias, amigos, a un convenio firmado entre el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y la Alcaldía de Quito. El objetivo es repotenciar la infraestructura e incrementar el número de uniformados designados en cada centro de vigilancia. Buenas noticias. Al presente convenio marco. Serán 36 unidades de policía comunitaria de un total de 258 que existen en el distrito metropolitano, las que se rehabilitarán. El Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional reasignarán el personal necesario a cada centro de vigilancia, de acuerdo al número de habitantes de cada barrio. El éxito del alcalde es el éxito del gobierno. El éxito del gobierno es el éxito del alcalde y el éxito de cualquiera de los dos solamente se da si es que los ciudadanos tienen una vida más segura y una vida más tranquila. Mientras, el municipio de Quito se encargará de la designación de recursos económicos para mejorar la infraestructura de los UPCs y los alrededores. Nosotros estamos dispuestos a construir las UPCs, a iluminar las calles. Queremos dotar de automotores si se necesita. Según el alcalde capitalino, la primera tarea, luego de firmado el convenio, se centrará en San Roque y La Marín, sectores ubicados en el casco colonial. Ya se están haciendo algunos ensayos con el ex penal García Moreno en materia de tanoturismo. Nosotros tenemos un proyecto de la recuperación total del mercado. La ministra de Gobierno manifestó que el trabajo de la policía se complementará con el compromiso ciudadano de apropiarse de los espacios públicos. Las calles seguras no solamente son calles con más policías, son calles con más vecinos, son calles con vecinos que nos conocemos entre nosotros. En tanto, el burgomaestre señaló la necesidad de revisar las leyes para proteger a las comunidades. Eso de que no es mi competencia, no es mi competencia, eso a mí no me compete, le ha hecho daño a la ciudad. Informó Sofía Vintimilla. 7.36 en la noche, una madre de familia solicita ayuda, amigos, ¿para qué? Para darle una mejor calidad de vida a su hija, ella padece una extraña enfermedad, se llama el síndrome de Sotos, rara enfermedad mental. Por favor, preste atención, vamos a conocer el caso en la siguiente nota. Ella es Verónica, madre de Sarita, una adolescente de 15 años que padece de síndrome de Sotos, una enfermedad considerada rara y que causa muchos defectos colaterales en la salud. El síndrome de Sotos es un gen que muta, ¿sí? Y que da algunas características, entre las cuales tenemos degeneración cerebral, degeneración de columna, malformaciones físicas, problemas cardíacos. El síndrome de Sotos afecta solo a una de cada 15 mil personas, debido a su reciente descubrimiento y a su pequeña incidencia, todavía es una de las enfermedades olvidadas por la sociedad. Pasamos por muchos doctores, la verdad es que ninguno dio realmente con el síndrome como tal hasta cuando Sarita tuvo 12 años. Esto ha hecho que la situación sea más complicada, porque los ataques de ansiedad son más severos al punto que su vida puede correr peligro. Bueno, es muy difícil realmente sostenerla, manejarla, verla irse. Muchas veces le pido que regrese. Le digo, Sarita, estoy aquí. Regresa, mírame. Y ella se pierde. Es duro verla después cuando ella reaccione y ve los daños que ha causado o me vea a mí mal. Y que venga y llore y diga, mamita, perdóname, no quise hacerlo. Mamita, perdóname. Es duro ver cómo ella sí se da cuenta y que no pueda controlarse. Verónica ha golpeado puertas de instituciones del Estado y hasta privadas, y todas se han negado a brindarle ayuda. No accedo al bono porque trabajo, no accedo a casas de interés social gubernamentales porque no estoy en extrema pobreza. Lo que me supieron decir cuando les expliqué que ya tengo que salir de la casa y que no encuentro un lugar donde irme, es cuando esté en la calle, nos avisa para ver si es que ahí podemos hacer algo. Al momento, Verónica tiene que desalojar la casa donde vive. No puede ayudar a su hijo mayor a que cumpla sus sueños de ser médico, por lo que apelan al corazón de la gente o de alguna institución para que Brian obtenga una beca y Verónica, por otra parte, pueda acceder a una vivienda junto a sus dos hijos. Yo estoy proponiendo que tengo la mitad de mi sueldo que destino a este arriendo para tener una casa propia. Al palpar la dura situación de esta madre luchadora, hacemos un llamado a alguna institución pública o privada para que ayude a esta familia. Y si usted, amiga o televidente, desea colaborar, puede comunicarse al número 098-38-9393-3 con Verónica Boguña. La sonrisa de Sarita, su corazón puro y noble, será el mejor agradecimiento a la ayuda que todos le podemos brindar. Informó. Patricia Aldaz. Amigos queridos, qué dura situación de esta madre, qué duros momentos pasar sin el dinero necesario para darle un tratamiento a Sarita. Esta extraña enfermedad, este síndrome de Sotos, que padece, necesita ayuda innecesaria por parte de ustedes como sociedad, nosotros, que podemos extenderle las manos, y la empresa privada, que podría hacer mucho por ella. Hospitales, médicos, que nos están viendo, podrían ser parte de la solución. Aparte, la indolencia de algún funcionario del Estado público al decirle que no puedo y no se puede ayudar, usted trabaja, usted tiene un dinero, escasamente le alcanza, tiene un sueldo básico, y con eso, más de la mitad se va para darle el sustento a su hija en un colegio que lo aceptó para la edad de educación, y su hijo mayor no tiene la posibilidad de cumplir su sueño, que es ser médico. Por eso aquí apelamos a la sensibilidad de alguien que pueda ayudar. El Estado debería hacerse cargo de la enfermedad de un síndrome grave, el Estado está para poder ayudar, indistinto que trabaje o no, cómo le pueden decir de que cuando esté la indigencia, ahí venga. Y además apelamos a la sensibilidad de que alguien le dé un techo, tiene que alejarse de su casa lo antes posible. En pantalla, ahí está el número. Por favor, tratemos de ayudar. Seamos también parte de la solución, no solamente como la nota que decía que la sonrisa se agradece ahorita, sino la satisfacción de poder ser parte de la ayuda necesaria como ciudadanos. Tiempo de una pausa. Vamos a retornar y tendremos importante información, noticias internacionales. Ustedes no se nos vayan. Al retornar en China, se envió tropas a la frontera con Hong Kong y amenaza con una intervención militar para frenar las protestas. En Argentina, se anuncia la eliminación de los productos de consumo masivo de la canasta básica. Estas y otras informaciones y noticias internacionales al retornar en la emisión central de El Comercio TV en la señal de Televisentro. Una pausa. Ya venimos.